Y buenas a todos chicos y chicas que tienen un novio por el canal, hoy traigo otro videoblog Será el segundo vlog del día Hoy no voy a traer el juego, solo vlogs Le cambiare el canal el nombre a vloggers Solo puro vlogs, puro vlogs, puro vlogs Ya se acaba de decirle chofer al que me conduce Señor, salude, salude, salude señor ¿Cómo se llama? Salude Milton Hola Buenas, familia Pachiño Chico con un corte y me pongo mucho swap Ya chico ya me puse un poco de swap Cuanto swap, tío mío Pala, ya se acabó la corra Un swap Quiero mostrarles algo Pero un corte Veo chicos, esta es la camiseta que me dieron en mi vacacional Acá ven el nombre Mañana le traeré un vlog, le traeré un gamble chicos Gamble Espérense chicos Otro corte y ya me pongo el cinturón Y ahora si, este video se llamará Los cortes tras cortes Tengo que acordarme Ahorita vamos a dejar un niño Oscar Saludar Ya estás volviendo la mano, otra vez Iba a descansar hoy día No descansa Si, esta vez no se te realiza tanto Por lo menos muestra la mano y dijo No descansa hoy día No descansaré Haré un tomat Hay como Blancas of Duty Boom Y una marshal Hasta lunes Y mañana no voy a traer vlog Porque el curso este De lunas a jueves Exacto De lunas a jueves como dijo Como dijo de lunas a jueves Entonces los viernes le traeré A ver si puedo traerles un tutorial ahí Y ya me traer los comentarios ahí Que quiere No me traerá Le haré El tutorial De un escudo No me traerá Un arco y flecha No me traerá Un tutorial sobre eso Y quisiera que se diga Donde los videos Se hiciera más memoria Por si acaso Tengo Tengo otra camiseta detrás Pues no me creen Corte y verá Si ven chicos La verdad es lisa ¿Dónde te invitaron? ¡Van! Chicos ven A ver tengo que decir lo que hice Hoy hicimos un Un millón de pesos ¿Cómo era? Una balanza Una balanza Gracias Después hicimos Un carro medio helicóptero Algo Un carro medio helicóptero Me siento que no puedo hacer Lo que haces ahí Conmigo Y no Si puedo hacer esto Y entonces Después hicimos un carro Eso Lo Tú lo vas impulsando 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 O sea Tú lo dejas retroceder Pero eso no hicimos Pero Tú lo vas impulsando hacia adelante Impulsando para adelante Impulsando para adelante Y lo sueltas Y vas solito Eso con Lego ¿Y si Diven las capacidades De Lego? De la Lego Y la mejor parte Vamos a ver No peor La mejor parte Es que funciona Todo Tiene Todo Y también Que Ay no me está importando La cámara Solo quiere ver Mi camiseta Pues hoy Es muy bonita Porque ya me traigo No lo que estoy diciendo Y lo que le quisiese decir Es que algún día Le traeré Que mi profesor No hay Una cámara Y cuando pueda editar Porque si no Con corte Y esperé Como unas Tres horas Y ya Pum Y de hoy Como ya guardado Y no sé Como continuar Tres horas Yo me traeré Sobre un arco Y flecha Y lo quisiese Enseñarles Porque Yo lo hice El año pasado Fue muy interesante Aunque El primer modelo Que le hice Ahí intentando Hacer el cartón Pero salió Un tremendazo Face Entonces lo hice Con otro material Con madera Con madera No, madera De robo Trabajé Un año entero Y fabricando Y entonces A los Coi quedó Sin Bueno Es como Bueno Prácticamente Como un material De Madera Pero Que Se estiraba Ese material Se estiraba Y Aquí lo vi Dejando No sé Más Que decir Pero Eh Ah Cierto Que 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 Celebro Es Que Es Que Que Es Que Es 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 Que Es Que Es Que Enne Carrera Hibiendo Y Me Es D Es Que Es Que Es Ya Es Obviamente como va a ser el cliente de esta carrera Ya les digo, algún día voy a traer el prometido video para los públicos ¡Algún día! De verdad, pero algún día De verdad, algún día lo voy a traer Y bueno, comparito, ahí está, compadre Quiero mandárselo para el Nero a Sánchez, mi gran amiga, compadre Y esto lo voy a dejando Dios amante, se nos escucha, saludos para Pregunta Muñoz y saludos para Jaime, ahí está Y nos vemos en el próximo Un saludo, hay que ir a saludos porque no sé Y lo vi, ¿no? Hablo, 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 quiero hablar Y aquí nos vemos en el próximo Hasta mañana Hasta mañana